Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 26 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. Joaquín y Ana son dos nombres llenos de grandeza a los ojos de Dios, grandeza que se esconde en la sencillez y la humildad. Dos nombres con un sentido maravilloso y providencial. Joaquín significa preparación del Señor, trabajo y constancia. Ana, la madre de la mejor. Ana presiente que va a llegar al Redentor, ora intensamente para acelerar su venida. Pero está triste porque se ve envejecer en la esterilidad. En el seno estéril de Ana, germinó la plenitud de la gracia. En sus entrañas se realizó el sublime misterio de la concesión inmaculada de María, prodigio de prodigios y abismo de milagro. De Joaquín y Ana podemos decir que si Dios los escogió para una obra tan admirable, grandes tuvieron que ser aquellos dos corazones. Si habían de educar a la que Dios escogía como madre de su hijo, cuánta dulzura, bondad y hermosura habría en aquellas almas. Según la opinión de muchos padres de la iglesia, ahí nació la aurora de nuestra salvación, la Virgen María. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser hombres y mujeres humildes y entregados a Dios como San Joaquín y Santa Ana. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos